Te amo, si estás conmigo no me importa nada, solo estar contigo Una mirada de tus lindos ojos me acaricia el alma, me deja rendido a tus pies Te amo, eres lo único que necesito para estar tranquilo Cuando me abrazas me estremezco todo y me siento vivo cuando estás conmigo Ayer, mientras dormías me acerqué en silencio, fui de rodillas y gracias al cielo Por darme un ángel como tú Y tomé tu mano y te besé la frente y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, sé que algo bueno debía ser en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos y te dije al oído mil veces Te amo, que voy a vivir solo para quererte y que estaré contigo mi amor Para siempre mi amor, para siempre mi amor Ayer, mientras dormías me acerqué en silencio Y de rodillas y gracias al cielo, por darme un ángel como tú Y tomé tu mano y te besé la frente y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, sé que algo bueno debía ser en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos y te dije al oído mil veces Te amo, que voy a vivir solo para quererte y que estaré contigo mi amor Para siempre mi amor, para siempre No te esperé No te esperen La grita Esto es por ti Esta noche vestida de azul fue para querernos Y demostrar sin palabras cuánto te amo Aún conservo el recuerdo, la sensación de tu cuerpo Quemándome la piel, llevándome al placer Te amo como a nadie, no conocí el amor antes de ti Quiero entregarte mi vida, seré más que conmigo ¿Cómo te puedo explicar que el día y noche viestas No lleno el corazón de ti, lo mejor de mi vida Has sido tú, la mayor ilusión De tener un amor, lo mejor de mi vida Has sido tú, la mayor ilusión De tener un amor, has sido tú Lo mejor de mi vida Has sido tú El amor como a nadie, no conocí el amor antes de ti Quiero entregarte mi vida, seré más que conmigo ¿Cómo te puedo explicar que el día y noche viestas Tengo lleno el corazón de ti, lo mejor de mi vida Tengo lleno el corazón de ti, lo mejor de mi vida Has sido tú, la mayor ilusión Has sido tú, la mayor ilusión De tener un amor Has sido tú, lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida ¿Cómo te puedo explicar que el día y noche viestas Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Por castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Seré inútil tratarte Porque donde voy, te llevo dentro de mí El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y se vio sujeto Tu vida y tu voz Tus palabras, tu risa y tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Sigues siendo tú Por lo que más quiera Por lo que más quieras Porque me das libertad Para amar Para amar Yo prefiero estar preso Por lo que más quiera No me apartes de ti De rodillas te pido No me dejes así De las cosas De las cosas ¡Gracias! Gracias por ver el video.